¿Sabes cómo clorar el agua? Un litro de agua por tres gotas de cloro. Doscientos litros de agua, dos cucharadas de cloro. Mil litros de agua, diez cucharadas de cloro. Es importante que para cada preparación dejes de reposar mínimo 20 minutos. Hervir. Este método eliminará las bacterias, virus y los parásitos. Hervir el agua por un minuto. En altitudes superiores a los 6,500 pies, hérvela por tres minutos y después deje que el agua se enfríe.